... Auspicia este bloque Banco República, CFA Society Uruguay e Itaú. Seguimos en ADN el gusto de reencontrarnos con Bárbara en su columna de Educación Financiera. Buenas noches, Bárbara. Raúl, buenas noches. Bueno, ya hace varios programas estuvimos hablando de la alternativa a comprar, alquilar. Es un sueño que tenemos todos los uruguayos. Creo que en general todas las familias quieren tener su casa propia, da seguridad. Es un tema emotivo, entre esas cosas. ¿Cuál es lo que pesa el momento de tomar la decisión de alquilar o comprar, invertir, endeudarse? Todo lo que implica. Hace unos programas hablamos del sueño de la casa propia y dijimos, ¿cuál es el costo financiero si yo me voy a endeudar para comprar una casa? ¿Cuáles son las opciones que tengo para comprarme mi casa? Y hoy lo que vamos a analizar es, ¿me conviene comprar o me conviene alquilar? Y la decisión de compra tiene básicamente dos grandes dimensiones. Una es muy personal, aspiracional. Lo que tú decías, el sueño de la casa propia. A muchos de nosotros nos encanta vivir en nuestra propia casa. Y la otra dimensión es la dimensión financiera, que es de lo que vamos a hablar acá. Y si por favor podemos ir yendo a la primer placa, ¿de qué depende si puedo comprar mi casa? Y depende si tengo dinero o de cuánto gane. Y esto es una gráfica de la evolución del precio de las propiedades en dólares desde fines del 89. Y nosotros decimos, los precios de las propiedades en dólares se han ido subiendo. ¿Es cada vez más caro comprarme una casa? No. Han subido en línea con lo que subieron los salarios. Y es muy lógico, porque la decisión de comprar mi casa depende si tengo plata. Y fíjate acá cómo cayeron los salarios en dólares y los precios de las propiedades no han bajado aún. Es un mercado muy rígido a la baja. Los precios demoran en ajustar. Y si por favor podemos ir a la siguiente placa, ¿no? Y a pesar de esta crisis, no han ajustado los precios de las propiedades. Y fíjate esto. Estos son los precios de oferta. Estos son los precios a los que la gente quiere ofrecer su casa. Y fíjate que en la crisis apenas han caído. Pero uno no sabe, uno conoce los precios de oferta y los precios de concreción, que son la gráfica anterior, no a qué precios se concretan las ventas. Pero no conoce los precios que la gente está dispuesta a pagar. Por eso, Brick lo que hizo es simuló los precios que la gente está dispuesta a pagar, los precios de demanda en función de los alquileres. Y mira lo que es la brecha enorme. Un desencuentro terrible. Un divorcio tremendo entre lo que la gente quiere vender su casa y lo que la gente está dispuesta a comprar. Era como decía Zarrán, no hay que confundir valor y precio, ¿no? Como que son dos cosas distintas. Absolutamente. Y mira lo que es la brecha. 37% de diferencia entre lo que uno quiere para vender su casa y lo que el otro está dispuesto para comprarla. Y ¿sabés en parte por qué es esto? Porque la decisión de venta es una decisión patrimonial. Y la decisión de compra depende de cuánta plata yo tengo. Entonces, si la brecha es tan grande y no voy a comprar, probablemente me convenga alquilar mientras los precios ajustan, ¿no? De hecho, 6 de cada 10 uruguayos, 6 de cada 10 hogares viven en su propia casa, pero cada vez más uruguayos alquilan. Y de hecho, en Montevideo, más de 10.000 hogares han pasado a alquilar en los últimos 5 años. Y eso tiene que ver con la educación financiera, porque antes no se hacía el cálculo de rentabilidad de una inversión, endeudarse los créditos, y ahora se hace ese cálculo, ¿no? Mucho más. Y ¿sabés qué? En parte también los bancos aprendieron. Antes prestaban en dólares, en pesos. Hoy, en general, prestan en la moneda en la que tú tenés tus ingresos. O sea, hemos aprendido todos mucho y ahí tenés razón. Y acotado a tus ingresos, ¿no? Digamos, el crédito va en función de tu ingreso. No te prestan más. Creo que 30% es el tope de tu ingreso que puedes pagar como cuota. Absolutamente. Entonces, decíamos, hay una brecha muy, muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es uno de los factores por los que se ha enlentecido tanto la venta de propiedades, ¿no? Y otro es porque la gente tiene mucha incertidumbre económica. Y sí, y hay un factor más. Sí, por favor, podemos ir a la siguiente placa. Esta gráfica la mostramos y la explicamos en la charla pasada. Básicamente, en resumen, Brick encontró que solo 9% de los hogares montevideanos pueden afrontar la cuota para comprar una casa, un departamento de 65 metros cuadrados. No ganamos lo suficiente como para comprar una casa. Y esa es la otra explicación. Y por eso uno encuentra que la oferta de propiedades está dirigida al segmento más alto. Y la oferta de créditos también porque son los que lo pueden pagar. Entonces, ¿cuándo me conviene comprar y cuándo me conviene alquilar? Si la brecha es tan grande, claramente me conviene mientras tanto alquilar. Si yo soy un hogar de muy bajos ingresos y poca movilidad social, no voy a poder tener la movilidad social, no me va a alcanzar el ahorro y no voy a poder afrontar la cuota. Esos hogares van a alquilar o van a ir al Ministerio de Vivienda. Y después, yo soy una persona joven con movilidad social que pronto voy a ganar más dinero y tener una familia. Y de golpe, no me conviene comprar un departamento muy chiquitito para en cuatro o cinco años venderlo para tener algo más grande, ¿no? Cuando tenga más poder adquisitivo. Y en parte, ¿por qué? Por los costos asociados, ¿no? Que hay dos grandes tipos de costos. Una son los costos de búsqueda. Es complicado buscar. Hay muchísimos costos. Que uno a veces mira el valor de venta de la propiedad o el valor de compra, en mi caso, si yo soy el comprador. Pero a eso se le agregan comisiones, honorarios, impuestos, inscripciones, certificados. Es un costo terrible, ¿no? Que a veces no se toma en cuenta. Muy alto. O sea, muchas veces es entre 5 y 10% del valor de la casa, ¿sí? Entonces, ese es otro factor. Y hay que tenerlo en general contado, ¿no? No se financia o es difícil que te financien honorarios o impuestos, ¿no? Absolutamente. Entonces, comprar o alquilar depende un poco. Acá estuvimos viendo las variables. Y el programa que viene, vamos a ver si me conviene comprar propiedades como inversión. Porque hoy hablábamos si me conviene para mi propia casa. El programa que viene, vamos a hablar, me conviene invertir propiedades. Una pregunta final. La moneda de financiación, ¿cuál es la dominante hoy? ¿Dólares, unidades indexadas? Mucho más unidades indexadas. ¿Por qué? Porque es la moneda en la que tienen los ingresos los hogares en Uruguay. Eso es muy importante. Tú has tocado un punto muy, muy importante. Siempre me tengo que endeudar en la moneda en la que tengo mis ingresos. Bárbara, gracias. El gusto. Nos reencontramos la próxima semana. Amigos, le vamos poniendo punto final a esta edición de ADN, además de noticias aquí en BTV. La próxima semana, ya lo estuvimos hablando algo al comienzo de este programa. El turismo, un sector que bruto le deja al país, o le dejó en el año 2019, 1.700 millones de dólares. Si viene en caída, ¿cómo vamos a sustituir esos ingresos? ¿Cuáles son las alternativas? La próxima semana aquí en ADN en BTV. Buenas noches. Banco República, CFI Society Uruguay, CUTSA, fábricas nacionales de cerveza, Itaú, interamericana de cómputos.